tengan todos muy buenas tardes todos mis queridísimos suscriptores en esta ocasión en la que también la que está bañando yo siempre me quiero con mi bebé y esa oportunidad y ella le da pecho le da leche materna pero cuando ella se baña o tiene otra cosita que hacer me da a mí la lechita materna en el liberón entonces mi papá no toma fórmula sino eso su leche materna la que yo tengo acá y en el vídeo anterior ustedes vieron que yo no le saqué los gases pero porque no tenía dónde colocar el teléfono entonces yo le saqué los gases pero no frente a cámara porque yo sé que eso es malísimo para los bebés verdad que se queden sin sacarle los gases les provoca cólicos inquietud y ahorita ya quiere pachita mi pues le vamos a dar su pachita a mi muchachito hermoso y ahora sí van a ver que le voy a sacar los gases porque ahora sí tengo donde tener el celular verdad y así si puedo yo manipular las dos manos pero el otro vídeo lamentablemente ustedes no vieron mis amores hermosos muchas gracias para todas aquellas personas que me dijeron de que porque no le había sacado los gases pero si yo estoy consciente que si les saqué los gases a mi muchachito hermoso y después lo acosté en él en el mecedor verdad pero estamos aquí con él también en una mecedora pero mi papito lindo se está tomando su su biberón pero es leche materna porque mi muchachita hermosa pamela ella no quiere darle fórmula sino que sí su leche materna pues aquí estamos con mi bebé lindo disfrutándolo todos los días y más cuando ella se está bañando o tiene otra cosita que hacer entonces yo me me doy el gusto de estar con mi papito gracias por todas las personas que honorablemente me me dan consejos yo se los acepto yo les escucho porque yo sé que lo hacen por bien de nosotros verdad de pamela y de todos entonces yo les agradezco demasiado mis muchachitos lindos ante todas las mujeres de talas que ya tienen bebé ya saben el peligro que es no sacarle los gases ahí ya se terminó su pachita mi papi como le dicen ustedes el biberón ya se lo terminó ahora sí le vamos a sacar de los gases aunque ahí solo le van a ver los piecitos a mi niño pero me voy a sentar para que puedan ustedes ver así es como siempre desde que nació yo le he sacado los gases a mi nene hermoso también le he hecho canguro porque eso fue lo que el doctor nos indicó verdad el pediatra y la mixtora también ellos dos dijeron de que se tenía que hacer un plan canguro pues se lo ha hecho pamela se lo ha hecho yurgen y se lo he hecho yo a mi muchachito lindo como no voy a querer yo este mozo a todos los quiero yo igual como les decía en otro video de que que uno no no puedo tener cargado aquí a bairito aquí a ronito a ashley a alison a a dani a marianita y a mi muchachita linda amelia yo a mis ocho niños quiero mucho yo quiero a mis cinco hijos quiero a mis ocho nietos a mis cuatro nueros a mi a mi único yerno que tuve también ayuda a todos los encomiendo a nuestro señor porque todos son parte forman parte de mi familia siempre que los pongo en mis oraciones yo a los ocho menciono ellos son mis ocho niños hermosos a los cuales yo quiero demasiado también a mis cinco hijos pero así es mis amores bellos un día más una vez más un video más y como pueden ver ahí se durmió mi papito precioso ya no sacó los gases pero por lo menos yo ya se los saqué ya ya estuvo ya eructo mi vida mi niño lindo mi corazoncito si vieran lo feliz que estoy yo con mis muchachitos lindos ahí eructo otra vez mi vida ahora lo vamos a acostar mi papito querido como no puedo ver ahí está ahí está su carita tan bella precioso muñequito él es mi muñequito de carne y hueso les dije la otra vez pero ya si es es un muñequito precioso ahora si lo están viendo despierto miren y con sueño mi muchachito lindo bueno pues entonces pues como pueden ver esto ha sido todo por hoy ahí tengo a mi bebé en los brazos les invito a que sigan viendo los videos de mamajeno que le den clic a la campanita y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita es el 4602-4395 hasta una próxima mis amores hermosos adiós yurguencito 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 yurguencito